Ahora nos acompaña Eric Hamburger, presidente de Publicar, para hablar de una alianza que esta empresa ha hecho con el gigante Google para apoyar a las pymes en el tema de la publicidad. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, por estar aquí y darme esta oportunidad. Contanos en qué consiste esta alianza que han hecho con una empresa tan grande e importante a nivel mundial como Google. Realmente estamos muy contentos y, digamos, muy orgullosos de traer por primicia y por primera vez a Centroamérica y a Nicaragua específicamente esta alianza consiste en llevarle a las pequeñas y medianas empresas que han sido y son el corazón de nuestra compañía llevarles una alternativa de anunciarse, de darse a conocer en un medio tan importante como es Internet que ha tenido un crecimiento enorme. Hoy estaba revisando algunas cifras en la presentación que hicimos a los diferentes medios del crecimiento exponencial que están teniendo las tecnologías de comunicación de Internet, sobre todo de móviles, y hoy es el medio que utilizan las nuevas generaciones y ya, digamos, es permanente en todo el mundo su interacción. Entonces, muy contentos de traer esta alianza. Creo que le trae unos beneficios importantes a los anunciantes, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua. Ustedes hablan de Google AdWords. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué beneficios tiene para una PyME? Todos buscamos en el día a día información comercial y esas búsquedas las hacemos en varias plataformas, pero hay dos grandes plataformas en todos los países. En el caso de Nicaragua, 94% de las personas que están conectadas a Internet buscan a través de Google esa cajita de búsqueda que necesita y se despliega ahí la información. Y la otra gran red se llama YouTube, que también es de ellos, y ahí uno encuentra no solamente los videos de la música de moda, sino también encuentra cómo hago para reparar, cómo hago para encontrar algún tipo de información comercial. Entonces, es ese despliegue de los pequeños anunciantes dentro de esas plataformas lo que estamos ofreciendo a través de esta alianza con Google. ¿Cómo trabajan con las PyME? Es decir, una PyME que está viendo este programa o que se entera de la presentación que ustedes hicieron hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se puede abocar a ustedes y qué beneficios le trae? Cualquiera puede tener acceso a estas plataformas. La magia de una campaña es alguien que le permita entender cómo funcionan y cómo mejor llegarle a una audiencia. Nosotros tenemos un equipo muy profesional, muy bien entrenado, con todo el soporte para llegarle a la pequeña y mediana empresa y darle una asesoría para montar una campaña a su medida, en el presupuesto que necesita, en los tiempos que necesita. Y lo que hacemos es entender esa necesidad a la PyME y luego darnos la vuelta y crear una campaña en alguno de estos medios para lograr que se anuncie y se destaque. Cuando ustedes entran a Google a buscar algo, hay tres cajitas, tres espacios en la parte superior que son enlaces patrocinados. Y esos son los que nosotros vendemos. Ahora, la magia es entender a qué audiencia se le quiere llegar. Si usted tiene una floristería, entonces, ¿cómo se destaca? ¿Con qué palabra va a buscar el usuario la floristería? Puede decir, necesito flores. Y entonces, la palabra clave ahí es flores. Pero también puede escribir, necesito una floristería o necesito un regalo. Y encontrando esa combinación del horario, el tipo de audiencia, la frecuencia con que se quiere pautar, diseñamos nosotros esa campaña. Y estas campañas solo estarían disponibles para el mercado nicaragüense, es decir, para la gente que está accediendo a través de google.com.ni y se le va a desplegar la información de las pymes. Incluso la segmentación se puede hacer más específica. La segmentación se puede hacer por una zona de la ciudad, la segmentación se puede hacer por un tipo de persona. Quiero llegarle a un cierto tipo de persona que tenga ciertos hábitos. La plataforma de Google permite hacer una segmentación mucho más sofisticada. Yo quiero solamente llegarle a personas que están entre 25 y 35 años, que viven en la zona norte de Managua, que tienen intereses en o han consultado en internet cierto tipo de contenidos. Al tener 94% de las audiencias, Google conoce muy bien. Nosotros aprovechamos esas plataformas para guiar a esa pyme a llegarle a una audiencia sumamente específica. ¿Qué tipo de diferencia hay entre la publicidad tradicional y esta nueva forma de promocionarse? Hay varias. Primero que todo, que es una publicidad que está enfocada a la efectividad. En otros medios es más difícil demostrar la efectividad. Aquí la pauta se hace y el pago se hace por efectividad. Cuando se da un clic de la publicidad que se anuncia, en ese momento es que se genera el cobro para el anunciante. Eso es muy diferente a otros medios en donde uno dispara a muchas personas, pero es difícil medir el retorno. Lo segundo es que es una publicidad mucho más segmentada. Cuando uno hace pauta en otros medios es difícil saber a quién le llegué. Yo disparo lo más certeramente posible, pero no tengo la certeza. En internet hay la ventaja de saber exactamente quién es el que está entrando. Eso te quería preguntar. Es decir, ¿qué garantías tiene el anunciante? En este caso pongamos, vos hablabas de floristería, pongamos una empresa de jaleas, que quiere vender su producto y aumentar sus ventas. ¿Qué garantías tiene de que al utilizar este tipo de publicidad va a tener una respuesta mayor y aumentar sus ventas? Hay varias herramientas. La primera, Google Analytics, que es el motor de estadísticas que tiene Google, nos permite validar que la pauta se está generando efectivamente en el segmento y que se están generando los clics hacia la página web que tiene ese anunciante. Entonces hay una certeza del resultado, del retorno inmediato. Obviamente el clic no garantiza la venta, pero ya es el visitante que llegó a la puerta, que es la página web, a la puerta del anunciante para que él pueda convertir a esa visita en un cliente efectivo. Las estadísticas nos permiten también a publicar, entender dónde podemos mejorar, optimizar esa pauta. Entonces decir, bueno, escogimos la palabra flores, pero nos damos cuenta que para la audiencia que usted tiene podría estar funcionando mejor floristería. Y hacemos el ajuste, la optimización de la campaña y eso se ve inmediatamente, al minuto, el resultado. ¿Y hay un tipo de capacitación que ustedes darían a una empresa, es decir, a la floristería, por ejemplo, que quiere acceder a este tipo de servicios y que de hecho tal vez no tiene conocimiento de esta herramienta? Hay un, es una situación interesante, hoy lo presentaba más temprano, porque nosotros creemos que estas tecnologías todavía están lejanas a nuestra realidad latinoamericana y nicaragüense. Yo no sé si ustedes saben, en Nicaragua la penetración de móviles, por ejemplo, es del 87%. 47%, casi la mitad de las consultas de búsqueda de información se hacen a través de un teléfono móvil. Y uno piensa que eso está lejano, pero resulta que está aquí. Parte de nuestro trabajo es ayudarle a la PYME con esa capacitación, quitando la parte técnica, de esa me encargo yo, pero dándole la asesoría de cómo anunciarse para que tenga resultados. El enfoque de publicar es ayudarle a mover la caja registradora, porque si a la PYME le funciona, pues entonces a mí me va a funcionar porque me va a volver a comprar. Y ese es todo el foco de nuestro... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué beneficios tiene publicar y qué beneficios tiene Google después de esta alianza? Google tiene las plataformas y es un gigante mundial que se encarga de mejorar sus productos, de mejorar sus algoritmos, de cada vez dar un mejor resultado a una búsqueda. Pero ellos no tienen la capilaridad y la asesoría para poder llegar a la PYME con estas soluciones. Entonces, publicar, que tiene una relación de más de 24 años en el mercado nicaragüense, tiene la posibilidad de llegarle, darle esa asesoría al cliente, de encargarse de la parte técnica y dejarle la parte de negocio a la PYME y de esa manera ayudarle a mover la caja registradora. Y hay un punto muy importante y es que la campaña de clics de Google o de YouTube no es suficiente. Tú necesitas una página web y Google no te hace la página web, publicar te hace la página web. Necesitas que esa página web se pueda ver desde un móvil. Necesitas tener un carrito de compra o un formulario o una agenda para poder agendar a través de la página web. Eso lo hace publicar. Necesitas otros medios porque de pronto Google no tiene todo el complemento necesario. Entonces, tenemos portales como páginasamarillas.com o verticales especializados. Entonces, ese conjunto, ese ecosistema es el que llevamos nosotros a la PYME y le ayudamos a materializar el tráfico de Google más una cantidad de otras cosas para que se le mueva la caja registradora. Ustedes decían hoy en la presentación que en el caso de Nicaragua hay más de un millón de personas que tienen acceso a Internet, que sigue siendo poco en un país de más de 6 millones de personas. Pero estamos hablando de un público de un millón de gente que navega. Muchas de las PYMEs en Nicaragua son empresas familiares, muy tradicionales, que no tienen acceso a Internet. ¿Qué impacto tiene ese cambio de hacer, de mantener un negocio de forma tradicional y aventarse o aventurarse al Internet? Es un cambio inevitable y lo único que va a pasar con esa cifra, de hecho el número que nos confirmaba Google en la reunión era 1.6 millones, ya una penetración del 27, nosotros teníamos un dato un poco menor. Ese dato parece pequeño, una cuarta parte de la población nicaragüense. Sin embargo, tenemos la certeza, por lo que hemos visto en todos los mercados, que la velocidad a la cual va a incrementar ese número es muy grande. Nos da la estadística que menos del 15% de las PYMEs tienen páginas web, lo que representa una oportunidad, porque de ser los primeros en un segmento, si en floristerías hay 100 sitios web y yo puedo ser de los primeros en estar, pues obviamente me voy a poder posicionar. Luego creo que el momento es ahora, en este momento en que está empezando a dispararse la penetración digital para posicionarse. Ahora, si hay algún empresario pequeño que nos está viendo y dice, bueno, pero esto, ¿qué implica en costos para mí? Yo soy pequeño, no sé cuánto tengo que invertir, será muy costoso. Hay varias consideraciones ahí que es importante aclararle a tus oyentes, y es, las campañas se hacen a la medida de lo que el cliente necesita. Yo puedo hacer una inversión tan baja como 50 dólares para hacer una campaña, o tan alta como quiera mi presupuesto, y como todo está en función de resultados, si yo le meto 50, 100 dólares y funciona, y tengo un retorno, lo que vemos es, la gente vuelve a invertir y va con más seguridad detrás de esa inversión. Lo segundo es que es una campaña que está orientada a la efectividad y al resultado, y uno hace todos los ajustes para garantizarle que esa efectividad se dé. Cuando uno tiene 94% de búsquedas en Google, más otros medios que nosotros tenemos, realmente lo podemos diseñar a esa medida de esa PIB. ¿Y los que estén interesados, cómo lo buscan? ¿A ustedes cómo se contactan? Tenemos nuestro portal www.publicar.com, en donde está toda la información de contacto, ahí está nuestro portafolio, está la información para que lo busquemos. Nosotros tenemos un equipo comercial bastante grande que puede visitarlos. contamos en Managua con un equipo de más de 75 profesionales que visitan a nuestros clientes. Así que, eso es lo que nos digan y estamos ahí prestos para ayudar. Muchas gracias, Erick, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Carlos.